y buenas tardes mi linda gente del canal gringa cerro mire aquí estamos celebrando una reunión muy bonita verdad de unos suscriptores muy queridos verdad vamos a conocerlos ahorita estamos en la pizza y aquí tenemos mire mi querida gente estamos disfrutando de dos ricas pizza martes y jueves para la promoción a la pizza al 2x1 pregunta porque no la mente el gato por nada mentira un chascarrillo y aquí estamos con nelson y estamos con carolina son un matrimonio muy bonito nos vienen a visitar verdad hermanos lejanos verdad que tal y como les parece la experiencia con la familia gringo de cerro nelson pues excelente gracias saludos a todos los suscriptores del señor gringo espero que algún ustedes tengan el gusto y el placer de estar ustedes aquí con él celebrando y disfrutando de una sabrosa pizza en compañía de los muchachos gustos y saludos a todos que dios los bendiga amén amén y carolina y yo también estoy muy contenta de haber estado aquí con el señor gringo de cerro y sus niños que son bien lindos y suscríbanse porque si es bien y denle like a este vídeo y andamos disfrutando aquí eso verdad y ustedes qué dicen miren qué tal como les qué tal les parece la familia que nos ha venido a visitar cuánto le das 100.000 gracias no cuánto le vas a dar vos mil millones bueno eso y bueno mi querida gente ahorita nos vamos a disfrutar con permiso y buen provecho a todos que dios me lo bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo